Gracias, y con el permiso de dos maestros de la música. Gracias, y con el permiso de dos maestros. Gracias, y con el permiso de dos maestros de la música. Gracias, y con los artistas de toda índole, músicos, artista plástico, artistas de audiovisuales. Para mí un honor siempre es recibir a ustedes, gente de altísima calidad y altísima sensibilidad. Muy contentos, Cristóbal y Danilo, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan lindo, tuyo. Y contentos aquí en este espacio de la cinta de Moebius, en donde vamos a compartir y a poder conocer a Danilo, su parte objetiva, su parte subjetiva también. La familia de donde nacemos, nuestras raíces, yo creo que es la base de la sociedad, pero sobre todo las bases sobre las cuales nos sostenemos. Entiendo que de ahí aprendemos los valores, aprendemos a trabajar, aprendemos justamente, bien sea la humildad o también pueden ser los defectos, ¿no? Pero en este caso me he forjado como un hombre como todos, ¿no? Con virtudes y con grandes defectos también. Vengo del centro de Biblián, lo que dicen, del parque central, en una cuadra por parte de mi padre, mi abuelo Don Redentor Barreto, mi abuelita Amparito Ávila, ¿no? Por otro lado aquí, justamente en esta casa que da la calle principal, mi abuelito Carlos de Encalada y mi abuelita Ogulia Mora. Vengo de familia de panaderos, de familia de trabajadores que subaron realmente para lograr lo que tienen. Yo desde que yo tengo uso de la sombra he visto que interpretar el violín, la mandolina, me ha llenado muchísimo, ¿no? Creo que por parte de mi abuelo con una familia de 13 hijos, ustedes podrán imaginar las casas de antiguos que todavía se conservan, por suerte. El patio central, pero la bulla de los nietos, de los hijos, casa llena, como suelen decir, pero yo creo que más que eso era el espíritu de confraternidad, de cohesión que generaban mis abuelos. El comité se posiciona como presidente. El primero de agosto de 1944, este comité logra la cantonización por decreto ejecutivo de presidentes de la República Velasco Ibarra. Y yo siempre suelo decir cuando hay algún evento de la Casa de la Cultura, llevamos la misma edad, porque el 9 de agosto de ese mismo año, de 1944, se crea, deja mi carrón, crea la Casa de la Cultura. Tenemos la misma edad en años institucionales. Escuchar una vez Pink Floyd fue por un cassette grabado por mi propio padre, ¿no? Entonces lo tengo adorando, ¿no? Con él, escuchando cuando yo tenía 12, 13 años. Siempre era curioso, nunca faltaba una carretera y a explorar qué música había. Escuché Pink Floyd, escuché, bueno, algunas bandas de la época que también había sabido escuchar mi padre, ¿no? Entonces mi padre, muy aficionado a la música, ¿no? Le encantaba la música, me encantaba que yo intervenga, que yo interprete algún instrumento. Mi primer maestro fue, justamente, yo estar por aquí, ya tiene sus añitos de sacerdote. Entonces antes, me parece que en el seminario, por ley, salían a pedir una música. Educación vocal, coral y todo, y ahí estuve en un conservatorio. No muy profesional, pero tenía los principios del piano, la notación, lo que es sorteo. Entonces, a los 6 años de mi familia, yo tenía como, me acuerdo, con órganos y amajas de esos eléctricos antiguos, ¿no? Que tenía en las iglesias. Ahí aprendí a mis primeras notas. Y justamente ahí, Danilo, esta pasión por la música, por la cultura estética, que se alinea a la cultura antropológica, sociológica, y así a la misma cultura intelectual. Ha hecho que tú estés en los espacios ya, digamos, como profesional, como funcionario público también. Y el trabajo, ¿no? Por la cultura, por el desarrollo social. Hoy quiero, así, compartir un antecedente. ¿Por qué el hecho de trabajar de una manera holística en la cultura, no solo desde la música, sino de todos sus aristas, no? Para mí siempre me forjé en el biblián viejo, de casas, de alerones, de balcones viejos, de tejas y todo eso. Lamentablemente, este proceso migratorio, este proceso migratorio ha generado un falso concepto de progreso, ¿no? Que era comprar las casas viejas como terreno a tumbar y levantarse de todo eso, ¿no? Pero yo crecí en una casa antigua. Crecí con personas adultas, mayores, otros ya viejitos, ¿no? Ya casi adultos mayores, ¿no? De edad. Y creo que eso imprenó en mí la valía de los saberes ancestrales. Siempre estuve relacionado, trabajé en el decreto de emergencia, de patrimonio cultural, cuando se robaron la custodia de Giovanna, no sé si recuerdan. Una tremenda custodia, casi de un metro de oro, con violantes, valorada en ni si cuantos millones. Se dieron cuenta que el patrimonio estaba totalmente desprotegido. Trabajé en el decreto de patrimonio, trabajé en arqueología, nunca dejé la música. Nunca dejé la música y me fue como la pauta para decir que realmente los pueblos pequeños necesitan ese plus de generar conciencia sobre la importancia de la gestión cultural y patrimonial, de la puesta en valor de nuestra identidad y por qué no decirlo acompañados y como parte importante y actores principales, los artistas, ¿no? Los artistas. ¿Cómo ves ahorita las estrategias tuyas hacia dónde estamos yendo? ¿Dónde está yendo Biblián? En este caso, en tus competencias como técnico. Y conociendo el alto grado de migración que tiene en este caso. Sí, que es muy preocupante. En este momento, como funcionario delgado, estoy a cargo de un departamento que se llama Dirección de Desarrollo Comunitario. Este departamento tiene tres ejes, ¿no? Tiene el eje de desarrollo social, en donde generamos proyectos que están direccionados a los sectores vulnerables, a los sectores de atención prioritaria. Tenemos el proyecto de adulto mayor en diferentes modalidades. Tenemos atención al hogar y la comunidad. Tenemos atención al adulto mayor con discapacidad, etc. Atendemos a más de 500 adultos mayores en diferentes proyectos. Tenemos el proyecto del centro diurno de atención a personas con discapacidad y también tenemos atención a personas, a atención extramurales de personas con discapacidad. Nuestro proyecto estrella fue el proyecto de fortalecimiento de las artesanas de la paja toquilla. Las artesanas de la paja toquilla, Biblián, viene históricamente conocida como pueblo artesanal antes de los dos procesos de migración. Primero, en 1960, me parece, en 1950, en 1960, el proceso interno donde ya empezó a bajar el precio del sondeo de paja toquilla, ¿no? Y comenzó ese proceso de migración interna hacia la costa y hacia el oriente, ¿no? Luego, ya en los 70, en los 80, empieza este fenómeno de la paja toquilla. Ahí es donde fue perdiendo fuerza y antes tejían hombres y mujeres. Pero hoy en día, en un 90, por decirle el 95%, el tejido quedó en manos de las mujeres. Las artesanas lo tomaron todo por los cuernos. Ya no necesitaron intermediarios, sino ellos mismos empezaron a comprar ellos mismos, buscar la oferta y buscar la demanda. Pero ya no como intermediarios. ¿Cuánto, más o menos, en este proceso de ir reticulándose y ir apoderándose? ¿Cuánto tiempo, más o menos? A ver, esto va desde el 2003, ha sido largo. Ocho años. Pero se consolidó en el 2014 y en el 2015 logramos ya la personería jurídica como cooperativa. Y empezaron a exportar a Italia. Tienen exportados 26 mil sombreros. Con la pandemia se cayó, obviamente, pero están empezando a enviar 200 sombreros a Holanda, 100 sombreros a Estados Unidos, 50 sombreros por aquí. A mí nos gustaría que nos cuentes tus obras de tesis, de tus restauraciones, por favor. Bueno, coincidencialmente estamos aquí, sin darnos cuenta, más bien en la sala de la casa de mis tíos. Y más bien en la conversación sale la pregunta sobre estos cuadros. Estos cuadros, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, no es una advocación de la Virgen muy conocida. Quizás no se ha visto mucho, ¿no? Me parece que el padre Matobey es quien inspira a uno de los artistas a pintar de esta forma en un sueño a la Virgen, ¿no? Muy pocas veces se ve un cuadro con la Virgen, el niño, el cáliz y la hostia, ¿no? Bueno, este cuadro lo encontré de casualidad, hecho rollo, por no decirlo arrugado, en uno de los armarios de mi tía, que justamente estaba por aquí hace poquito, que esta semana cumplió 89 años. Era una obra que encontró ella también en mismas condiciones, cortada, y que realmente en su momento dado no tenía el valor, pero realmente cuando fui estudiando me llamó muchísimo la atención y mi petición al pleno del consejo o del jurado fue mi tesis y fue aceptada, ¿no? Por las connotaciones este cuadro estaba completamente deteriorado, la pátina, la estratigrafía estaba craquelada, eso significa que se iba desprendiendo apenas se tocaba, entonces tuvo que tener un proceso de consolidación, no de retoque ni de repinta, sino de consolidación y de restitución de los faltantes de la cromática. Los rostros no fueron tocados, por suerte se mantenían intactos, lo que fue más bien es consolidado, conservado, y la pátina se ha respetado al máximo, que es lo que da, o lo que saben decir, es lo que nos da la datación o los años de la pintura. Usted le quita la pátina y le está quitando los años, puede dejar un cuadro nuevo, pero le quita ya toda su historia y el pasar de destino. Cuéntanos, técnicamente, ¿cuál es esta obra? ¿También es tu tema de tesis? Sí, esta obra encontré a sí mismo en un rincón de la casa que, como ustedes pueden ver todavía, presenta residuos de evidencia de lo que estaba craquelada toda la estatigrafía, ¿no? Estaba pegada sobre una tabla triplex, lo que nos tocó es desbastarla, deteriorarla con sumo cuidado. Como ustedes pueden ver, a diferencia de la obra, el movimiento de los pliegues, la cromática es más oscura. En definitiva, realmente nos data de una época mucho más antigua, ¿no? Es más antigua que si esta fue del siglo XIX, esta fue del siglo XVIII, según los profesores más expertos que hacen un análisis desde la cromática de las sombras del claro oscuro. En definitiva, fue muy difícil restaurar esta obra, en donde teníamos ya el soporte mismo como la tela, el lienzo, el respeto mismo a cómo fue concebido el cuadro que antes utilizaban en esta cromática, no colores vivos, sino más bien colores oscuros, las sombras y donde resaltaba el rostro, los pliegues no tienen mucho movimiento, son más rígidos. Ustedes vean, solamente con la otra obra tiene mucho más movimiento, mucha más dinámica, aquí es más estática, ¿no? Entonces, pero sí tiene una historicidad mucho más antigua, en cambio, por los años de cuando ha sido ejecutada esta obra. Es por eso que decidí hacerlo como tema de tesis. Podemos mirar, esta es una casa colonial, es un patrimonial. Giramos. Pero acabamos de llegar a la parte ya más auténtica, miren. Estas paredes, estas decoraciones, los techos. Las vigas, ¿no? Y ahora vamos a visitar a Danilo. Danilo, que nos comente, mira, lo primero que veo, ¿qué es este cuadro? Bueno, este cuadro fue una ofrenda a mi familia por... Algún artista que quiso representar de manera muy dramática y un poco... bastante sui generis, digamos así. Esta es una carta racial. La transculturalidad, estamos hablando de... de esa mezcla inevitable. Estamos con Gus Robs, estamos con Nirvana, y aquí fue el caso del ensayo, y estamos con unas paredes aproximadamente de unos 90 centímetros, donde que está en cada uno de esos centímetros, en el pensamiento, en la forma de vida. Y ven, Danilo, ve lo que encontramos aquí. Oye, ya, Danilo, Danilo, ya. Aquí aprendí a tocarlo. Claro. Oye, ya está. ¡No! ¡No! ¡Oye! No hay respeto aquí, eh. Ya está. ¿Tienes ahí? Pues está sanando. ¡Claro ya! Ay, ay, ay. Voy a poner así, que pone así. No hay respeto aquí. No hay respeto aquí. Sienta, cabrón. ¡Suscríbete! Danilo, cuéntanos, es mágico tu interpretación, cuéntanos este instrumento, la historia de este instrumento que está aquí Este instrumento es más antiguo que yo, ya tengo 45 años, este instrumento tiene ya sus 45 años Aquí fue donde tuve ya las primeras clases y mi primer acercamiento con la música Tiene un valor especial para mí porque aquí es donde aprendí, ¿no? Este, a veces antes que sintetizadores ni nada, cuando a veces eran 6, 7 años Ya dice cargando esto donde, entre 4 o 5 personas donde nos tocaba ir a la presentación Pero bueno, para mí es una historia bastante significativa, llegadora Que me llena bastante de emoción, de sentimientos encontrados, ¿no? Que le tengo aquí guardado, todavía sigue funcionando, es como que un viejo que todavía se resiste a morir y sigue cantando Buenas noche, le juga, bueno, vamos a ver, ¿no? Bien, bueno, pero lo hubo ahí está bien No, sin palabras. Increíble. Apagé nomás, apagé nomás. Increíble. Tengo aquí esto cuando mis hijos estén más grande será... ¿Cuántos hijos tiene Danilo? Tres. Dos gemelos. Nenita, la primera. Wow. Mira esta guitarra. Dime su historia, díganos. A ver, tiene unos 35 años, 40 años. ¿Y dónde la conseguiste? En Cuenca, le compré a un señor que había tenido guardada. Bueno, me compraron, pues, una pibe de T15 de fabricación en Estados Unidos, americano. Una clásica de esas, ¿no? Entonces, la tengo aquí cuando ya mis hijos estén ya... Son aficionados de la música también, pero... O sea, en proceso de aprendizaje. Tienes que ser el llegado para ellos. Wow. Privilegiazo. O sea... Ya que... Sí, retocada... Algún Luthier que me dé... Retocando... Un Luthier que nos esté viendo, que por favor nos... Que nos escriba... Y nos dé una propuesta para... Y nos dé una propuesta para poder ya... Hacer vivir esta guitarra. Exactamente, sí. Estamos listos. Listo, estamos recorriendo aquí el espacio de Damiro Barreto. Esa trans-culturalidad que estamos viviendo. Todos estos espacios. Y vamos a seguir a Damiro. Él está acá. Vamos por acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? The Doors, The Doors. Bueno, esta revista está interesante, ¿no? El vistazo de los noventa. ¡Oye! ¡Encúntale! 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 Aquí tenemos... Y yo pienso que podríamos sapear aquí también. Mira, aquí tenemos listazos de ese dato donde... Uno no se olvida a los acontecimientos, ¿no? No es el lunes... El lunes sexto. Es el martes intelectual. Martes intelectual. Porque los intelectuales se lo merecen. Así es. Oye, mira. Aquí hay tremendas cosas que pasaron. Los demócratas populares. Osvaldo Hurtado. El delicto, los desuelos. Entonces uno cuando quiere empaparse de los acontecimientos... Ya vamos a la historia. Venimos a estar aquí depurándonos en el descanso de la música, ¿no? Cuando viene a la mafia de la mafia... Y a matarse. O sea. El delicto. El delicto. El delicto. El delicto. Es una de las revistas más antiguas del 87 Mira Y la falta de ortografía, mira aquí Novol Es Novol Miren los denunciados de antes Elvis Presley Elvis Presley La revista es de los 90 entonces 87 ¿Qué dirían ahora los? Miren, Bucaram En sus tiempos Jaime Ustado, que me parece que ahora siempre está El loco es loco, ¿no? Jaime Ustado me parece que está asesinado El vicepresidente Es más inútil Que un cargo inútil No, el vicepresidente más que un cargo inútil Ay, ay, ay La visión de esa época Las caricaturas No, está el Dr. Oliver, ¿versoy? Dr. Oliver, asume el candidato No, no es que por Sandy está Y Jim Morrison acá, ¿no? Y encima Me da horas con Jim Morrison Sí, entonces aquí tengo Un montón de Cosas Un montón de recuerdos Otro Ese era uno de los Que quiere que posezca El niño soñando La niña soñando Con ser grande Bueno, que ha sido un espacio De aprendizaje En esta casa Aquí en el caíno Sobre todo Comí el ají Estaba en el jardín Comí el ají, los tomates Aquí en el cedrón El jardín, las rosas Yo veo una chica Donde ahora Mis fotos Las roban Y nos han peñado Mira, los ajís ¿Dónde están los ajís? Aquí están Cayó la pared Por la construcción del lado Claro, ya no pusieron ¿Qué le pusieron? Bloque Pero esto era baré Aquí estaba antes El fogón Y aquí estaba Como les decía Yo vengo de la familia De panadores Aquí había un horno de leña Donde Y ya no hay el horno Sí, ya había el horno Lamentablemente No es que ya no Ya se tumbó Se cayó Se cayó Por la misma construcción De lado De ese tremendo edificio Que nos tapa el sol Pero bueno Esta es la casa De mi abuelo Así es La casa Donde crecí Aquí generé Mis mejores experiencias De la vida Estamos en la cinta De Moebius Hemos visitado Este espacio Tan importante Para Vivian Y tan importante También para Danilo Gracias Está listo aquí Aquí en el cuarto En el final Ahorita Los recientes No pasaron Atrás Estamos muy contentos Felices Por tener Este espacio Gracias Danilo Por brindarnos Con tu tiempo Gracias Estimado Cristóbal Gracias Estimado Marco Para mí Más bien Ha sido un honor Recibirles aquí En mi hogar Que es su casa Están siempre Bienvenidos Y más bien Que la cultura Y lo que siempre digo Y el arte No conoce De esas líneas Imaginarias De los mapas Sino más bien Somos un pueblo hermano Venimos De una misma historia De una misma Nacionalidad Cañari Y creo que más bien La cultura Sea ese eje Aglutinador Que nos permita Compartir Y fortalecer Las diferentes expresiones Felicitaciones Por el programa Y que sigan adelante Poniendo en valor A los artistas Y a los gestores Culturales De aquí De la provincia Y del Ecuador Muchísimas gracias Yo siempre agradezco A todo el equipo Que hace el trabajo De Miguel Y no se ve Así es que más bien Muchísimas gracias Al equipo técnico Y a ustedes No se ve Y ya No se ve Los artistas No se ve Gracias.